Hola, muchas gracias por mantener esta energía hasta el final, ya estamos casi al final y a mí me gustan los finales porque nací a finales de año también, nací en diciembre y siempre fui de las pequeñas de clase, poquita cosa, pero mi padre me decía, el pot petit y a la buena confitura, que en castellano sería, en el bote pequeño hay la buena confitura. Bueno, pues sí, yo vengo a explicaros el poder de las cosas pequeñas. Como bien sabréis existen muchos grupos de investigación trabajando en cáncer. Durante estos últimos años se ha descubierto la existencia de unas células llamadas CTC, Circulating Tumor Cells. Estas células son las responsables de la metástasis, se desenganchan de un tumor para ir a formar otro de nuevo. Ser capaces de detectar estas células podría ser crucial para el diagnóstico o hasta para la prevención de la formación de nuevos tumores. Pero la realidad es que se encuentran en muy baja proporción, es muy difícil poderlas detectar. En un mililitro de sangre aproximadamente nos encontraríamos a una CTC entre un billón de glóbulos rojos. Una entre un billón. ¿Cómo podemos detectar eso? Pues aquí es donde entran las nanopartículas. Vamos a hablar de nanocubos de plata. Para que os podáis imaginar estos nanocubos vendrían a ser una milésima parte de este puntito negro del pelito, ¿vale? Pues este nanocubo es súper importante decirle qué tiene que hacer y dónde ir. El primer mensaje que es el dónde ir, le vamos a decir que tiene que reconocer solamente a la CTC. Y para que lo consigan le pegamos a la superficie del cubo una molécula específica de la CTC. Además de esto, tenemos que decirle qué hacer. Pues va a tener un efecto follower. Porque en nanociencia ya existía antes que las believers y consiste en pegar otra molécula a la superficie del cubo que potencie que las otras partículas vayan hacia allí. De manera que cuando juntemos ese mililitro de sangre con estos nanocubos, en el momento que el primer nanocubo detecte la CTC y se pegue, va a potenciar que las demás nanopartículas vayan hacia allí, vayan hacia allí y acaben rodeando esa CTC, generando un abrigo enorme de nanopartículas a su alrededor. Cuando estas células pasen bajo un haz de luz, una por una, cuando pase la normal, el glóbulo rojo, no tendrá nanopartículas, pues no dará ninguna señal. Pero en cambio, en el momento que pase la CTC rodeada de nanopartículas, va a dar una señal que hará posible su detección. Así que puede que algún día, usando nanocubos codificados con mensajes, nos permitan detectar el cáncer, saber en qué estado de avance se encuentra y ojalá prever también la formación de nuevos tumores. Así que la verdad es que yo no sé si la confitura o la mermelada, o como le digáis en casa, está más buena por estar en el bote pequeño, pero lo que está más claro es que investigar en lo más pequeño nos puede dar grandes soluciones. Muchas gracias.